Tenemos una cantidad de talento, aquí está una cantidad de niños, todo este grupo si usted lo ve uno por uno son profesionales, gente que ha salido adelante, siempre se dice que el rock es una mala influencia y como cualquier género, si se hacen las cosas bien, si se porta bien, si la gente trabaja en lo que quiere con pasión, sale adelante y puede hacerlo con cualquier tipo de música incluyendo esta, hay que creer en la cultura de nuestra ciudad, en lo que se hace. Muy buena, no pensé que en Barranca Bermeja, primera vez que vengo, no pensé que Barranca Bermeja tuviera una banda tan conformada, muy buena. El concierto estuvo excelente, creo que la cultura del rock tiene que seguir creciendo aquí en Barranca Bermeja y nada, las mejores para Sendas. Invitamos a toda la gente que compre el disco de Sendas, apoyen el trabajo local y nada, esto es para ustedes, para que se lo disfruten. Es chévere que siga una banda tantos años repercutiendo en la ciudad e impulsando estos géneros que todavía es difícil que se mantengan, pero con dedicación aún están ahí. Que en un espacio de estos como la Casa Libro Total en Barranca Bermeja se hagan unos encuentros como estos, apoyando lo nuestro, apoyando el talento local, apoyando de que aquí en Barranca Bermeja sí hay talento.